Muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de plan piloto a días ya de la nave así que parto saludando a toda nuestra tremenda audiencia gracias por vernos por agricultura te di por supuesto por zapping en nuestro canal 182 y bueno agradecer su sintonía feliz navidad para todos que estén muy 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 bien y hoy día partimos este programa trayendo a alguien que nadie había visto aquí pero habíamos hablado de este tema muchas preguntas nos llegaron por redes sociales por linkedin y por eso queremos repetirlo para dejar absolutamente claro porque a mi gusto creo que no hay mejor regalo de navidad para nuestros niños hoy en día que la inversión y sobre todo si es inmóvil así que parto por presentar a francisco piper cómo está francisco muy bien y tú constanza muy bien gracias por acompañarnos en plan piloto y costó un poco pero lo logramos no gracias por invitarnos y poder traernos para acá no a ti por favor y bueno como advisor de rey ti la idea primero es como siempre contextualizar un poco a nuestro público sobre qué es rey ti a qué se dedican qué hacen y después ir explicando un poco cómo funciona porque todavía creo que hay harta dudas respecto al mundo como de la tokenización y de todo este como nueva forma de invertir perfecto a ver rey ti es la primera tokenizadora de productos inmobiliarios en chile ya son los primeros que salimos al mercado y qué es la tokenización es una pregunta interesante básicamente y muy en simple es partir algo en muchos pedazos pequeños y fragmentar eso en distintas personas por medio de tecnología la cual en general se utiliza blockchain para poder tener un registro muy claro de lo que se está haciendo muy exacto muy exacto y llevar todo eso a una forma legal y transparente perfecto de cómo hacer las cosas ok pero en el fondo si yo tuviese que preguntar porque una de las preguntas que siempre nos llega por redes sociales y etcétera es por ejemplo yo soy parte de una sociedad con esto por ejemplo ya vamos a esto es un departamento bajo lo que tú nos explicas para pensemos en que hay mucha gente que no entiende ni siquiera el mundo inmobiliario entonces esto ya es un 2.0 a la inversión inmobiliaria esto está nueve esto vale no sé cinco mil uef y lo vamos a fraccionar en pedacitos de la misma porción de por decirlo de alguna forma para que cualquier persona pueda invertir desde no sé en el fondo yo aquí tengo una sociedad y yo entro como un accionista tengo una una porción que va a ser como un blog change o un hay que separar lo que es la tokenización propiamente tal perfecto y lo que es el modelo legal el cual se utiliza ok la tokenización es la fragmentación de un activo digital cualquiera sea cualquiera sea ok esa fragmentación de activo digital tiene un respaldo en el mundo físico en este caso porque podría ser solo digital digital esa es la duda que mucha gente entonces básicamente en en distintos países tienen distintas normativas y en chile lo que nosotros estamos haciendo es que básicamente se genera una sociedad en la cual se mete este activo perfecto y se generan pólizas de seguro las cuales tienen un beneficio que es tener el beneficio que genera este activo ok entonces lo que en una compra tradicional sería ponte tú una póliza de compra en verde un blanco que también respalda un poco eso sería en uno de los toques que tenemos que son los toques de desarrollo que son lo más innovador que hemos hecho hasta ahora muy bien ok porque en la compra en verde efectivamente existe una póliza de seguro exacto que es que si es que no se construye o tuviera algún problema la inmobiliaria quiebra a mí una aseguradora me va a respaldar en uef en mi inversión esto es distinto porque acá existe un activo el activo está respaldado y esta sociedad tiene una hipoteca sobre la acción entonces no se puede hacer nada no se puede vender si es que no se cumplen los requisitos legales de todo y que si se vende se tiene que distribuir la plata entre todos los tenedores de tokens que es lo que dice este mandato en el fondo que va por medio de un seguro ya no se hace por acciones por temas legales y de complicaciones de tipo como SPA en el fondo no es una sociedad por acción tendría que pasar a ser fondo público y regulaciones complejas entonces básicamente acá lo que se busca es generar un activo tokenizado simplificar lo más posible a todos los tenentes de este de estos fragmentos de activos y que legalmente sea lo más limpio posible exactamente porque hoy día en el mundo las reglamentaciones no son iguales en todos lados perfecto un punto súper importante aclarar porque creo que tampoco habíamos tenido nunca alguien que lo explicara de forma tan clara porque hay mucha duda insisto o sea en el fondo hay mucha gente que cree que o soy accionista o qué pasa qué pasa si después lo compro y cuando estoy comprando un token esto está ya comprado o estoy yo comprándolo esa también es otra duda que nos llegó se tiene que comprar el bien inmueble antes o una inmobiliaria lo tiene que aportar a una sociedad que va a ser esta sociedad de la cual van a salir estos tokens para poder fraccionarse para poder fraccionarse entonces yo voy haciéndome parte de un bien ya comprado por este eso es una seguridad que podemos entonces darle también a todos quienes hoy día están pensando en invertir efectivamente estás comprando algo que ya está comprado que tiene una escritura que ya hay un dueño que va a poder garantizarte que como lo que explicaba de la póliza básicamente donde no tengo ese riesgo quizás de decir chuta pero qué pasa si no la compraron esto es aún mucho más seguro que comprar un departamento con crédito porque porque si yo por abc motivo no tuviera rentatario que en el mundo inmobiliario es difícil pero que podría ocasionarse o que tener vacancia un par de meses etcétera y yo no puedo pagar la cuota en algún momento el banco me podría liquidar a mí en este caso no se puede porque el bien está completamente pagado ya por en primera instancia la tokenizadora que sería la y en segunda instancia por todos los accionistas que van haciéndose de estos tokens entonces es mucho más seguro perfecto hay un límite de accionistas por proyecto tienen al tope no no en este caso porque no son accionistas son tenedores de tokens si fuera un accionista podría ser un máximo general de 50 o si no tendría que pasar a regularte por la ley de agf entonces se complica también de otra manera por eso también no son acciones perfecto entonces entendiendo ya francisco la parte más importante que creo que insisto siempre ha sido la duda que sí han venido compañeros tuyos aquí a hablar de rating pero siempre hay un pasito que nos queda y por eso la idea es que sigan viniendo porque es un mundo nuevo que hay que empezar a dar a conocer no hay tanta información y hay mucha duda con respecto a esto algo súper como desde el cómo funciona desde lo más adentro hasta lo más afuera porque se entiende que es comprar pedacitos pero el cómo funciona porque es una sociedad o porque no es una sociedad todo este tipo de cosas que en general pueden acercar mucho al cliente final a ser parte de rating porque a mi gusto creo que este tipo de inversión inmobiliaria ha llegado un poco como a democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria días de ponte tú no sé 100 mil pesos etcétera ya puedes empezar a entender un poco lo que es el mundo inmobiliario cómo funciona y sus beneficios efectivamente o sea yo creo que en este caso lo malo que tiene la tokenización es que uno no usa la palanca bancaria que es uno de los beneficios que tiene un beneficio pero en la realidad hoy día con las tasas de interés que hay o el poco acceso literal al crédito efectivamente o la poca capacidad de diversificación que uno puede tener al pedir crédito por ejemplo esto es una una opción igual o mejor porque te amplifica la posibilidad no sé si yo voy a poner 10 millones en un pie yo ahora puedo poner 10 millones en 10 departamentos o en 30 departamentos además de eso también entro en el en acceso de nuevos productos que es por ejemplo el token de desarrollo que sacó la iti el token de desarrollo es eso es entrar un poco antes en el fondo exactamente es básicamente comprar un departamento en verde pero más garantizado que eso por qué porque es similar a lo que se llama en el mundo inmobiliario los capitales preferentes que básicamente son préstamos que son no son ni 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 equity ni banco son préstamos intermedio a uef fija más algo por un tiempo exactamente entonces tienen renta entonces al final la gracia es que por 18 meses uef más nueve ponte tú y después me quedo con el departamento con un valor preferencial y si pasara algo con la inmobiliaria en ese tiempo tengo la póliza garantía en verde entonces estoy completamente asegurado para mi gusto el token de desarrollo es una innovación muy 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 interesante está bueno eso yo no tenía esa información vamos a tener que conversar ese fue la innovación después lo conversamos eso sí porque yo creo que tengo interesados pero vamos a lo que vinimos porque francisco no quedan cuatro o cinco días para navidad no queda nada y la idea es que lo como yo siempre le digo cada vez que ustedes vienen encuentro que no hay nada mejor que poder decirle a tu hijo al menos yo a mi hija decirle como mira este es tu regalo una inversión y acercar un poco a los niños también a la inversión al crecimiento de patrimonio y no andar regalando las mismas zapatillas 100 lo que mejor regalar un token o algo que vaya a ser un poco más interesante ahí en el caso tendría que el papá comprarlo a su nombre a los 18 años traspasarlo pero claramente el acceso a la página y poder empezar a aprender a recibir las noticias porque básicamente rating las noticias vamos educando del mercado inmobiliario de cómo va creciendo tu inversión cómo va rentándose qué va pasando el mercado también cómo se mueve la aguja el usuario puede ser el niño exactamente por ahí el único cambio que realmente podemos hacer parte de la educación y con los niños porque son los únicos que podemos transformar una personalidad de 20 años probablemente no lo vamos a hacer pero por eso qué proyectos tenemos si hoy día estamos viendo plan piloto y nos interesó y que hemos ok sabes que blaconi bien un punto le damos regalar a cada niño un token de no sé si es lo que perfecto que tenemos hoy día en rating disponible para poder invertir hoy día en todos nosotros habitualmente estamos subiendo tres propiedades mensuales a rating ya ok y siempre se están acabando entre el medio el medio y medio por lo tanto hay que estar atento todos los meses que lo que está pasando agua se acaba rápido mira para que te hagas una idea en méxico eeuu europa los tokens duran de repente un día tres horas en chile todavía no está ese volumen de venta pero nosotros los departamentos no dura máximo un mes para que la gente empiece a conocer específico y lleguemos a ese momento exactamente eso es lo que estamos buscando bueno hoy día tenemos un edificio en ñuñoa un departamento tokenizado un edificio de ñuñoa vía un departamento un edificio maravilloso son dos torres que están conectadas por un puente que tienen unas salas de uso comunes muy bonitas tienen una piscina espectacular son tokens con muy buena rentabilidad y en un lugar que está en desarrollo de ñuñoa muy bueno y además hay un token de desarrollo también que es un token de un departamento en verde pero como lo estábamos hablando efectivamente eso es lo que está ahora y lo que se viene este año es que bueno la gracia de la organización y comparto bien es que yo tengo todos los beneficios del mundo inmobiliario no tengo todos los cachos preocuparme la administradora preocuparme de que se venda preocuparme de todas esas cosas entonces o la angustia perdón pero de que hay mucha gente que quiere invertir que tiene lucas para y en vez de tener la cuenta corriente no sé qué hacer pero por eso hoy día es la angustia y la lata del tiempo de ir al banco que te piden 800 papeles pues pasai el mes te piden 800 más 801 es una joda digámoslo por eso efectivamente bueno qué es lo que estamos buscando nosotros estamos buscando qué es lo que quiere la gente para adelante y qué cosas es también muy difícil acceder entonces nos vamos a empezamos estamos empezando a estudiar la rentabilidad que pueden producir los arriendos vacacionales entonces vamos a sacar departamentos con arriendos vacacionales y puede ver bien vídeo exactamente que hay mejoran las tasas de rentabilidad por lo tanto sigue siendo aún mejor el token y también estamos investigando de propiedades en eeuu y en lo en inglaterra para traerlas como oportunidades de inversión acá está mi amigo pago logros me imagino exactamente exactamente pero entonces te vas a tener que quedar al bloque que viene porque vamos a estar con uno de mis socios de tulum donde tenemos varias rentas vacacionales así que ahí podemos ver cómo podríamos también mandar algún proyecto y toda la rienda maya que no debería ser nada malo oye pero entonces tenemos proyecto recapitule proyectos los proyectos que están hoy día tipo en verde claro los proyectos que están hoy día son proyectos de renta estructuralmente andando con arrendatario adentro y que empiezo a percibir la renta perfecto sea yo invierto y empiezo a generar rentabilidad al mes siguiente inmediatamente porque ya está arrendado efectivamente y además cuando nosotros negociamos con la inmobiliaria en general les ponemos un año dos años de renta garantizada en las negociaciones por lo tanto si no hubiera renta igual por parte de inmobiliaria una otra manera exactamente pero en general todos nuestros departamentos están arrendados hoy día y hoy día hoy día tenemos el token de desarrollo lo que se viene son toquen en otros países y toquen de airbnb desde cuánto o sea cuál es el mínimo que yo puedo invertir en cualquiera de los proyectos hay cada proyecto tiene su mínimo hoy día todo lo que es rating es desde 100 mil pesos y puedes comprar la cantidad de toquen que tú quieras no hay un límite no hay un límite y poder diversificarlo en un proyecto por eso no tengo un tope no tengo un límite nosotros te premiamos porque siempre cuando uno habla de inversión que tú sabes más que yo la diversificación es claro es una de las de las como nuestros abuelos que decían no pongan los huevos de la misma canasta el día nosotros más sofisticadamente entonces reiti tiene un modelo de llamémoslo gamification en en lo que es la la el mundo reiti y básicamente premiamos por varias cosas por ejemplo si es que tú te metes en un pat y vas invirtiendo todos los meses consistentemente te damos beneficios de sobre rentabilidad si es que tú tienes en todos los departamentos o en la mayoría de los departamentos tienes beneficios porque nosotros también te premiamos en el fondo te ayudamos a que tomen las mejores decisiones en base a premios y que en el fondo te vayas como incentivando un poco con este mundo porque al final también el boca a boca esta cadena que se va generando de hoy es decir es que partí con 100 lucas hoy día estoy en no sé cuánto me fue increíble eso también es un poco un círculo virtuoso final exacto bueno lo que es un es súper importante también destacar es que cuando de repente gente asocia los toques con las criptomonedas y ve las volatilidades eso pasa hay que ser súper transparente y decir esta es una inversión inmobiliaria que tiene un a un área tecnológica que el blog que en el fondo es que está resguardado como un toque pero esta cuestión hay que recordar que es inmobiliaria y también tiene rentabilidades inmobiliaria y está nueve y tiene todo el beneficio en el fondo todos los beneficios pero también hay que entender que son rentabilidades inmobiliarias estamos hablando de 5 por ciento al año estamos hablando de 4,6 por ciento al año estamos hablando de la rentabilidad real inmobiliaria porque de repente hay gente que también es ansiosa y dice oye es que puse 100 mil pesos y me gané 5 mil pesos al año siempre se renta un 5 por ciento al año exacto hay que empezar a invertir un poco más para que ese porcentaje sea un poco más entre y te lo compran es que un amigo compró 100 mil pesos en bitcoin y ya son son 200 mil sí pero también pero perdido en tres segundos los mismos 100 mil exactamente entonces hay que hacer esas bajadas y llamar de atención es entendamos que esto es una inversión a largo plazo es una inversión que lo ideal es decir comprando constantemente y es como un fondo de ahorro finalmente ahora rey te siempre da la opción de que si tú tienes la cantidad de tokens para transformar en un departamento el día de mañana tú lo puedes transformar en un departamento perfecto o sea si juntas toda la cantidad que que junta un departamento completo como casi cambiarlo por exactamente ahora yo no recomendaría porque porque me lo tengo diversificado atomizar en varias pero en el concepto de la gente realmente existe tanto el tema del sueño en la casa propia que si tú quisieras nosotros te lo permiten perfecto francisco a tu cámara por favor donde encontramos rey te donde hablamos con algún ejecutivo donde podemos encontrar también estos proyectos y asesorarnos y aclarar todas las dudas que puedan haber quedado después de estante bueno ustedes se pueden meter a rey te.cl o pueden ingresar al instagram en el cual nosotros vamos a estar siempre constantes contestando todo lo que ustedes necesiten por las vías de whatsapp o mensaje interno perfecto sino como siempre pueden llegar a plan piloto y nosotros lo vamos a derivar inmediatamente a rey te francisco querido tu regalo de marley cofre nuestros auspiciadores que hace posible este programa esperamos tenerte pronto aquí de nuevo para seguir hablando sobre todo cuando quizás salgan estos proyectos nuevos porque yo creo que aquí van a quedar todos ansiosos de saber un poquito más y bueno usted ya sabe como bien dijo francisco el mundo inmobiliario no tiene nada que ver con el mercado forex si quiere criptomonedas vaya a un marketplace y haga lo que tenga que hacer pero el mundo inmobiliario hoy día se está desarrollando y llegó la tecnología para quedarse así que qué mejor para esta navidad que ir a rey te y averiguar un poquito más sobre todos estos proyectos ahora nosotros vamos rápidamente a nuestra primera pausa y ya volvemos y después de esta pequeñísima pausa estamos de vuelta en el segundo blog y como le dije francisco a mi primer invitado ahora traemos un tremendo 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 tema no sólo para hacer un par de negocios ahí te va a contar sobre la tokenización sino que también porque hoy día es un lugar que está creciendo muchísimo tiene mucho interés sobre todos los chilenos y como vienen las vacaciones que mejor que empezar desde ya a planificar y para eso nos acompaña roberto pizarro querido amigo cómo estás bien y tú constanza muy bien muchas gracias con y no más si ya está constanza muy largo oye bueno como dueño de invirtiendo en el paraíso para que todos lo sepan hoy día venimos a hablar de varias cosas sobre el paraíso pero cuéntale por favor a todos nuestros televidentes de qué paraíso estamos hablando bueno estamos hablando de el caribe mexicano como hemos hablado en otro episodio toda la inversión que representa acá caribe está hablando tulum cancún playa el carmen a grandes rasgos ribera maya ribera maya exactamente y bueno lo que hoy día no queríamos conversar o estábamos hablando el tema de la inversión inmobiliaria como tal pero todo lo que hace atractivo el invertir en esta zona exacto te acordé que la última es la última entrevista que hablamos e hicimos una comparación de un live de algunos que salieron a vender tulum así es nosotros empezamos que nosotros empezamos en enero más o menos de este año a promocionar a ver proyectos y al tiempo sale parte de la competencia no mucho porque no es fácil tampoco no es fácil tampoco llegar allá a conocer a la gente diciendo que por ejemplo no sé porque no había que habían colegios que había hospitales que había de todo y la verdad es que no hay nada la verdad que en la práctica en el proyecto como tal por ejemplo en tulum exacto en todo el master plan se está desarrollando ahora lo real que hoy día tenemos por ejemplo que se inauguró ahora en diciembre por ejemplo fue que lo habíamos anunciado el aeropuerto de tulum lo hablamos exacto lo anunciamos y hoy día está funcionando ya está recibiendo vuelos desde canadá desde eeuu y de las grandes ciudades de méxico guadalajara monterrey ciudad de méxico eso porque digámosle o sea hay mucha gente que dice oye pero es que tulum tiene un ambiente me borraron muchas fiestas no sé qué perdón pero yo cuando estuvimos allá no dos chilenos de haber visto en un mes no había nadie mucho extranjero de por eso mucho europeo mucho canadiense pero chile tiene está como súper alejado un poco de la realidad de tulum de verdad dice que a veces es como fiestero o muy así pero la verdad que depende con donde te guste exacto y con que te guste tienes de todo exactamente si quieres ir a fiesta ahora en febrero ahora el 4 de enero pasó el dato after life para todas mis amigas que están viajando pronto no voy a poder ir porque nos vamos después por trabajo en febrero pero sí pero voy a ir está que mejor que tú para comentarle existe el tema fiesta hace poco estuvo una actriz muy famosa de mi lobato se casó en tulum el matrimonio te quieres con tu familia hasta para desconectarte descansar porque camino a la zona arqueológica de tulum no me acuerdo cómo se llama saca ahí pero camino como la zona arqueológica está lleno de hotel citos chiquititos tipo boutique preciosos muy muy tipo tulum pero de un silencio absoluto con vista al mar que yo me acuerdo que entré a uno de estos que te sentáis como en la barra pero con el agua del mar así como los pies tremendo de que de hecho era sin niños no permitió los niños maravilloso y claro y había otros de tercera o sea como que iba a ir viendo y había del para todos los gustos exacto y mira hablando del desarrollo que nos convocó hoy día y de la zona la zona hotelera de tulum es que por ejemplo hoy día ellos están desarrollando el parque del jaguar ese viene 2025 perfecto y que que va a ser el parque el parque del jaguar es un parque que están creando tú sabes que ya la conservación ecológica súper importante para conservar al jaguar pero es son senderos va a tener ciclovía quiere decir que puedes llegar caminando o en bicicleta como lo hace actualmente pero entre la selva directo a la zona arqueológica que lindo estaba hablando de 2.900 hectáreas hoy día tenía un camino largo 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 que está lleno de selva para todos lados muy bien recordado digámoslo hay harto militar en la entrada al medio al final o sea bien muy 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 cuidado pero que no tenéis una selva para el lado que es una maravilla bueno yo me enamoré tú lo sabes yo el día que llegué y estábamos el primer día y yo ya me quería quedar a vivir porque lo encuentro pero ya increíble entonces ya lo están desarrollando además de toda la la oferta inmobiliaria que está a un costado al de asama al de asama tenemos la cuculcán que la que está bajando nuevamente por la región 15 que tenemos proyectos la veleta también la veleta que también estuvimos que también hay proyectos entonces ya tenemos el yangla era ese proyecto que fuimos a ver bien bonito sí sí que al final te voy a contar un poco de eso entonces ya tenemos desarrollo tenemos el parque jaguar tenemos el aeropuerto de tulum que eso también le da un movimiento y una atracción al lugar increíble porque antes tenía que llegar a cancún cancún media hora para llegar allá ahora llegáis directo a tulum eso mismo te iba a decir tú me quitaste las palabras a la boca antes que tenía que aterrizar en cancún y bueno y con el tres mayas el trabajo que estaban realizando cuánto te demoráis tres horas en llegar a tulum entre el transfer el costo del transfer hoy día esperar el transfer o sea yo estuve que salí el avión tres horas más o menos y después para devolverte que el taco en cancún no terrible hoy día y digámoslo el mercado los taxis también es un robo entonces hay que esperar el busecito no porque si no queréis pagar los 100 dólares que te va a cobrar el mexicano si no arrendaste un carro o un auto y claro existe existe la alternativa bueno tú arrendabas pues tú también ahí tenés ese fútbol yo andaba en motito nomás uno tiene menos presupuesto no tú eres más en tu cara también me gusta la moto entonces ya te ahorraste esas tres horas en hoy día por número aterrizando en tulum al centro de tulum 30 minutos o sea imagínate imagínate o sea como aterrizar aquí en el aeropuerto santiago y te vayas a tu casa en providencia en qué parte está más o menos si hablamos aquí estaba aquí está el centro de tulum para que para dónde está más para la veleta para claro para la zona de la vuelve para para el otro lado para la zona de la veleta yendo hacia chetumal que también la gente que no está viendo si va a dar una vuelta donde está esa laguna sí como se llama una de cancú examen que me recomendaste que era una maravilla que bueno que me hagas pregunta porque así le podemos mostrar a la gente que sabemos y que sabemos dónde fuimos y conocemos y si quieren datos acá tienen también o sea no sólo inversión sino que turística tal cual podrían colocar un eso un puestito ahí afuera del aeropuerto así es si son 20 30 minutos en vehículo no es nada y además súmale a este desarrollo que a la inversión el 3 maya que el 3 maya hoy día claro lo mismo o sea no quiere irte en el taxi o en o no quiere ocupar el bus desde cancún porque tu vuelo aterrizó en cancún a partir de febrero ya va a estar habilitado a febrero del año 2024 o sea cuando estemos allá cuando tú aterrices en cancún si es que tu vuelo aterrizó allá te puedes ir en tren maya hasta tulum y ese tren da como una vuelta a toda la península o sea la ruta más larga eso tiene que decir porque no es sólo que una cancún no une todo no une todo da vuelta a la península de hecho hay una hay una zona que diría que está funcionando que es campeche que es hacia el otro lado de yucatán ok que donde está la ruina chichen itza te puedes ir tomar el tren en cancún y te bajas en chichen itza y que ese es un tramo de tres horas hoy día debe ser la mitad pero tiene la magia de irse en tren si puede ver todo el alrededor todo el desarrollo que nosotros hemos venido conversando a lo largo de todos los capítulos que hemos estado hablando del tema hoy día ya se están materializando o sea te dijimos hemos recibido hartas consultas al menos ha servido un poco lo que hemos conversado porque ha llegado gente a preguntarte en el fondo que me interesa que no solamente en chile en latinoamérica e incluso de méxico y gracias a tu programa tengo que decirlo a toda la masificación que se ha dado es que por ejemplo hoy día nosotros estamos cerrando un lanzamiento directamente con méxico tremendo exacto así que le envío un saludo a dulce que nos está y la vamos a romper exactamente ya en enero así que atento a las redes sociales atenta a las redes sociales de constanza que se viene a todo lo que se viene es que estamos y gracias al interés de todo el público desde el primero de enero debería ser pero en plata que a la gente a mi gente me gusta hablar de cuánto porque eso de que no pero mira súper bonito pero después se termina la entrevista y todo pero pero cuánto costa no pues tiremos al tiro todo bueno para 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 los amigos de plan piloto para la gente que nos va a ver en redes sociales vamos a traer proyectos desde los ciento veinte mil dólares en cancún en una zona exclusiva también que eso es algo único porque imagínate que hoy día estábamos hablando por ejemplo hoy día con ciento veinte mil dólares aquí en santiago te compré de un departamento donde el metro y un baño de la rentabilidad 1 claro y una rentabilidad del 5% ya este 5 máximo versus los mismos ciento veinte mil dólares en la zona que elegimos pero con pinzas de cancún sí por la misma plata y como estaba diciendo o sea hoy día tenéis los atractivos turísticos la nueva movilización el aeropuerto el tren todo eso va a generar claramente que llegue más gente pero siempre hemos tenido muchos mejores números en tulum independiente de o sea esto es un plus y es como él aprovecha el momento de comprar hoy día porque los precios se van a disparar con todo esto estamos entrando a la temporada alta entonces yo creo que estás como casi la marcha blanca pero ya después a lo largo del año los precios van a empezar a subir porque claramente las inmobiliarias van a entender que hoy día tienen un millón más de beneficios que el 6 y tu rentabilidad es mucho mejor bueno pensando en el modelo o como en lo que ha pasado en chile con el metro que cuando te acaban a una estación de metro tu propiedad la plusvalía se dispara acá con todo el desarrollo y que nosotros te hemos venido avisando que viene que te hemos venido explicando es que aún estás a tiempo que se habiliten estaciones del tren maya por ejemplo el aeropuerto ya llegó máxima o seis meses o máximo un año pero ya no más que eso o sea esto tomáis posiciones pronto exacto es ahora como decimos siempre el mejor momento para invertir es ahora que es un amigo cliché porque también hay a esta gente que lo dice lo van a ser al término claro pero pero al final es verdad o sea te estamos avisando hoy día quien te avisa nosotros te avisamos plan piloto te avisa porque después cuando ya el tren esté en su máximo funcionamiento ya ya está fuera exacto o sea llegaste un poco tarde y nosotros empezamos en enero como tú dijiste o sea cuando lancemos la campaña va a pasar un año en que hemos llevado clientes en que hemos conocido desarrolladores en que hemos tenido la confianza de inversores mexicanos para que trabajen con nosotros estos proyectos para pasarnos todos estos proyectos también desde fuera o sea desde confiar en nosotros desde méxico hasta hasta acá debo decir que ayer me habló una persona de una discoteca de tulum porque como estamos haciendo todo esto me ofrecieron un canje para la gente que yo llegué así que si quiere carretera en tulum más encima ahora tenemos discoteca o sea imagínate cuando tengo febrero vamos a tener que arrancarlo no todo trabajo hay que conocer sí 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 genial entonces estos proyectos están pensados están diseñados en el inversor chileno y latinoamericano pero están pensados para chileno el que lo que le gusta el chileno que tal vez un pie con un menor valor que pueda dar un pequeño enganche al inicio y cuando te termine la obra tú me pagas el total me puedes pagar en cuotas mientras te estoy construyendo estamos vendiéndote en preventa como se llama en méxico como casi un blanco verde blanco verde con todas las garantías que te representan al trabajar con desarrolladores que llevan años exacto entregando propiedades no solamente en la ribera maya o sea en ciudades tan potentes como monterrey que es una ciudad súper individualizada en méxico de hecho la ciudad que está el dinero entonces todo eso es un proceso que hemos venido trabajando durante el año para entregar en este lanzamiento las mejores opciones y que aprovechen o sea que no nos digan que no que no le avisamos y tenemos hoy día desde 120 mil dólares pero vamos a tener para todos los gustos para todos los precios para todo lo que usted quiera digámoslo si quieres invertir 120 mil dólares según nuestros cálculos la rentabilidad que te va a dar es mucho mejor que la que tenemos en chile que eso lo hemos hablado el primer capítulo 100% si quieres sabes que ya conoce cancún a lo mejor más que nosotros claro ya estoy enamorado y quiero vivir en cancún tengo un tiempo compartido en un hotel pues es que ya estoy aburrido ya no quiero más porque al final prefiero tener un departamentito donde yo pueda llegar exacto tenemos tenemos dos habitaciones tenemos el sistema dos habitaciones y que se divide una y que lo puedes rentar mientras tú vives entonces eso también se usa mucho te ayuda a pagar las mantenciones que son iguales a las de acá en en chile o sea el gasto común barro es increíble es el local porque acá en chile no existe pero para que la gente lo entienda básicamente es que dentro de un mismo apartamento hay dos dos puertas donde una puerta es el departamento por ejemplo dos dormitorios dos baños y la otra puerta es un como casi una habitación de hotel y la puedes arrendar están pegadas tú puedes convivir exacto misma que eres dueña de tu propiedad locos puedes convivir ahí con tu familia y la puerta va a estar cerrada y la otra persona nunca se van a topar exacto y mientras tú estás utilizando tu propiedad está renta rentando o sea esa sí es una propiedad que yo estoy comprando para vivir e invertir que no se da mucho y que no existe en otro país o sea yo no lo había visto en este miami no existe en todas las propiedades que hemos visto no se utiliza mucho y allá en tulum era que todos tenían o sea de todas al menos tenían un par de tipologías de esta de esta forma porque yo creo que maximizan también esta inversión yo creo que también otro tema que me gustaría hablar que se habla mucho en méxico es la seguridad y al menos yo que fue sola porque yo estaba absolutamente sola tú te quedé ahí harto más lejos de donde estaba yo anduve en moto salí fui a comer fui a almorzar fui a carretear porque no digámoslo y estuve sola 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 y no me pasó nada no vi nada extraño no vi nada digamos así como que a veces la gente dice no pero méxico que no pasó nada como también hoy día podemos transmitir lo seguro que es y cómo cuidar también porque digamos que es un lugar turístico o sea para los mexicanos la ribera maya es el lugar más turístico que tiene entonces lo cuidan harto como como transmitimos eso bueno el mejor ejemplo que tú acabas de dar es tu persona yo me acuerdo que claro tú andaba en scooter por las carreteras sin problemas nadie se acercó a molestarte todo lo contrario fue súper amable yo ya una maleta gigante se me acercaba la gente hoy el ayudo por favor el mexicano que viene esa zona entiende que el turismo es lo que ellos les deja exacto y la inversión que está que está trayendo atrae mucho turista o sea en la zona de segura yo he viajado muchas veces estoy viajando constantemente nunca he tenido inconveniente exacto eso de que existe el secuestro o sea bueno a mí que me van a secuestrar pero en realidad nunca te va a pasar en el aeropuerto siempre tan pendiente digamos lo que te podría pasar pero no o sea yo creo que son otros lugares quizás por eso eso es muy turístico hay mucho militar o sea de que existe eso que muestran la tele que yo lo veo en la tele que no lo he visto estando en méxico debe existir démosle mérito a la televisión pero en esta zona pero claro yo nunca he escuchado de secuestro nunca más allá de lo que puede pasar a cualquier turista en cualquier no sé que se le perdió que te puede pasar en cualquier accidente pero borracho a las cinco de la mañana cualquier país del mundo no hay no hay no hay ese tema o sea yo viajado solo por negocio he dejado con mi familia he dejado con mi familia y amigos de fiesta el recomendado amigo tengo amigos de todas las nacionalidades y partiste viajando con tu hijo bien chico también ahora ya es más grande no vamos a viajar mi hijo tenía ocho años por eso y hoy día tiene 18 claro pasado 10 años y el nunca nada cero o sea de hecho ahora ya como tiene 18 vamos a conocer cocobongo ponte tú vamos a ir de fiesta y ahora ya tenemos discoteca en tulum entonces imagínate y vamos a estar en tulum gracias entonces todo lleva al desarrollo a los turistas y por ejemplo también los amantes de la fórmula 1 también viene un autódromo en la zona de la ribera maya agua para tener una fecha una fecha de la fórmula 1 en esta zona o sea súmale a los campos de golf que ya están haciendo el mayacoa en mayacoa el lift tour el autódromo ya tenemos el parque el jaguar y los cenotes esta laguna sea todo lo que garantiza alto impacto garantiza que tu inversión sea rentable porque mientras más ocupación de telera tengas más dinero en tu bolsillo hay temporadas altas y bajas y también nosotros como huiste tú lo sabes y contigo con tu gran trabajo hacemos arriendos de bien bien tulum administramos hoy en día propiedades en aldea sama y claro hay hay como dos opciones durante el año nosotros al menos lo arrendamos a mexicanos que viven en tulum oa mucho canadiense y mucho francés que viven tulum durante el año y en estas temporadas donde ellos también salen de vacaciones aprovechamos de arrendarlo por temporadas las restaurantes o sea las rentabilidades han sido increíbles roberto querido amigo querido que el tiempo vuela pero por favor a tu cámara donde te podemos encontrar donde podemos hablar de todo esto del paraíso tu página web y por supuesto ahí atentos a las redes sociales que vamos a estar viniendo con una tremenda campana bueno en las redes sociales que me pueden contactar es robertopizarro.asesor que ahí es mi personal me pueden contactar mucha gente me ha hablado si es verdad nos juntamos a tomar un café hemos conversado han salido algunos negocios vamos a estar subiendo información también a nuestro instagram invirtiendo en el paraíso ahí van a estar los proyectos los datos turísticos y principalmente bueno y los que nos quieran contactar a través de plan piloto a través de constanza ella también está haciendo el el nexo así que la información está disponible así es vamos a estar con una campaña desde enero así que atentos a nuestras redes sociales a linkedin porque vamos a estar tirando la casa por la ventana para que todo se entere y claramente damos una entrevista que en enero con los proyectos vamos a mostrar vídeos le vamos a mostrar todo lo que tiene que saber sobre la inversión en el paraíso roberto querido roberto muchas gracias invirtiendo en el paraíso tu regalito de marley coffee agradecido así es gracias a nuestros amigos de marley que nos costó gestionar pero hemos vuelto con los regalos porque bueno esta época no es fácil para nada decir que un saludo a yán carlos y lo que nos ayuda con este auspicio tremendo y ya sabe entonces atento a las redes sociales vamos a invertir en el paraíso si usted está planificando irse en febrero estaremos allá con roberto así que ahí le podemos ayudar a ver todos los proyectos asesorarlo llevarlo donde usted necesita así que ya lo sabe invirtiendo en el paraíso contacte a roberto a pizarro nosotros vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial y ahora y después de esta pequeñísima pausa estamos de vuelta en el último bloque de nuestro capítulo de hoy pre navidad y para cerrar traemos a un tremendo invitado y también parte de plan piloto parte de esta casa y de esta gran familia joven sandoval de rímax cómo estás querido john muy bien constanza cómo se nos fue el año oye si estamos allá miércoles jueves viernes sábado domingo cuatro días de navidad si yo vine un poco más formal yo dije estamos terminando el año hay que de punta en blanco sí cómo van las cosas la última entrevista que hicimos más alargada también para poder contar de estas tremendas casas prefabricadas cómo te fue cómo fue la recepción de la gente te preguntaron qué tal fue ahí cómo te cómo te fue con esto sí me fue muy bien porque la casa modular sustentable que me gusta yo sé que tú me diste el pie forzado para para remarcar que tiene muchas similitudes con una casa prefabricada pero no lo es pero sin embargo tiene muchas cosas de una de una prefabricación de hecho se prefabrica en un taller y se lleva lista esta prácticamente construida para llegar a instalarla en muy pocos días en el terreno no genera basura no genera externalidad negativa tú sabes cuánta contaminación y cuán terrible es como dejan después de construir tu casa sobre todo en una zona silvestre una zona con mucha naturaleza la cantidad de basura de plástico lo que vuela muchas veces los maestros no tienen el control de toda la basura que puede generar exacta y ahí y perdón pero tampoco el dueño del terreno que está construyéndose la casa o sea uno puede a veces mitigar ese tipo de cosas comprar un container oye sabes que la basurita tíremela para acá pero no existe mucho esa cultura idea yo yo he pensado muchas veces el riesgo que implica en una zona con mucha naturaleza con buen clima con mucho viento que durante tres a cuatro meses una cuadrilla de cinco a diez trabajadores estén generando colillas de cigarros y fumando y algo que mira definitivamente no lo puedes controlar tú no le puedes prohibir a los trabajadores de una faena exacto al aire libre porque entonces tanta externalidad negativa que ahorramos llevando una casa que está construida sobre una losa de hormigón no sobre panel que está construida con todo lo que hablamos en el programa anterior que no lo vamos a repetir pero los invito a ver el programa anterior porque está muy descriptivo mostramos el muro no está hasta el muro o sea ya más porque es sustentable cómo baja la huella de carbono que tiene esta seguridad de media hora de resistir al fuego que yo creo que es clave exacto sobre todo en esta época que estamos ya llegando al verano y hay harto incendio últimamente uno tiene que empezar a preocuparse y prepararse para ese tipo de cosas totalmente así que ya que me preguntas cómo estuvo el programa pasado mucha repercusión fue muy interesante y yo creo que aún es un proyecto es un producto novedoso las personas tienen cierta resistencia a los productos novedosos yo los invito a que saquen ciertos prejuicios que hay porque hoy día contratar para una construcción es una moneda al aire es hay que tener mucha suerte para dar con los trabajadores correctos que no tenga gente tirar a la mitad de la obra el contratista responsable que no te suban el presupuesto tres o cuatro veces etcétera etcétera así que bueno una excelente opción de mercado y ahí está propiedad feliz puntocom perfecto solo en rimax exacto solo en rimax creado y pensado por te también digámoslo con ahí con harta alianzas y cosas pero en el fondo tratando de buscar lo mejor del mercado para también buscar el mejor producto final para toda la gente que hoy día está mira una enseñanza este año es poner en práctico la alianza rimax es un ecosistema de emprendedores exacto y este año la una de las buenas de los buenos sabores que me deja el año que no ha sido un año fácil es juntarse con las personas correctas generar alianzas y crear cosas nuevas así le agradezco muchísimo este año a mis amigos de hogar sustentable y de inversiones torres con quienes logramos darle característica a una casa con una empresa que lleva 15 años construyendo con una empresa que lleva 10 años instalando energía renovable en chile y lograr este mix gracias gracias a que rimax tiene también esta cosa de mirar el horizonte y de nivel mundial y claro estar siempre buscando este como tú dices estas alianzas esta colaboración entender también que el mercado inmobiliario es colaborativo o sea uno puede tener un interesado el otro el que vende el otro que compra pero finalmente así se genera esta sinergia de movimiento y de mercado pero hoy veo que nos traes algo aquí que me gustaría primero saber de qué se trata y contarle también a todos nuestros televidentes que están viendo porque yo veo que es un libro pero entender más o menos de qué traía un regalo que en algún momento el programa y este va a ser el momento gracias 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 con y porque la vez anterior se me olvidó se llama prohibido olvidarlo porque lo traigo porque nuestra oficina de concepción rimax innova fue uno de los tres patrocinadores junto con los que están aquí al lado que no los voy a nombrar porque pero no necesario pero pero son los patrocinadores del sur tres tres grandes grandes empresas del sur con mucha historia dos de ellas con mucha muchísima historia y nosotros como marca 50 años y el rimax innova quiso patrocinar este libro porque es un emprendedor que estaba buscando compartir la historia del gran julio martínez quien le da el nombre al estadio nacional no menos y que es un periodista fue un periodista testigo del siglo 20 prácticamente trabajo en todos los medios desde el medio escrito la evolución de la radio el inicio de la televisión hasta el último medio en el que escribió que fue terra imagínate hasta medios digitales exacto entonces por todo pasó por todo premio nacional indiscutivamente una figura que aglutina y que es parte de la historia de chile del siglo 20 así que él rescató en esta biografía historias y este libro fue premiado ahora en diciembre hace muy poquito por eso te lo traigo de regalo para la radio para ti para la producción de tal manera que lo puedan puedan ver historias inéditas de el gran julito martínez jm muchos lo vimos en televisión de pequeño ahí de niños siempre y bueno en nuestros papás y nuestros abuelos pueden contar mucho más de un clásico prohibido olvidar lo de enrique corbetto entonces auspiciado por rimax y no nada más y nada menos escritor valdiviano su tercer libro premio nacional entregado por la fundación de historiadores y siempre se volvía la sigla pero le envío un saludo al presidente de la fundación a guillermo lepe a quien además me invitó a la premiación y estuve ahí entregándole premios también a grandes personajes de las personalidades del deporte del periodismo y de la historia porque esto también es historia es parte de nuestra historia muchas gracias entonces lo vamos a leer y te vamos a dar todo nuestro feedback de alguna manera a mí me han preguntado mucho pero yo aquí tiene que ver esto con lo inmobiliario por ejemplo car tiene todo que ver primero primero porque lo inmobiliario donde viven las personas está relacionado con todos los aspectos de la vida el deporte la cultura la lectura y además de provincia apoyar a un emprendedor y nosotros apoyamos y formamos emprendedores yo creo que tiene mucho que ver exacto y porque también tienes esa visión un poco más allá y es como casi esta película que no mires los cinco días un poquito más allá tienes esa visión de estar buscando eso las alianzas el cómo generar este mercado de una forma porque claro es como que tiene que ver este libro con el mundo inmobiliario hay mucho atrás de eso porque también eso te te posiciona de alguna forma como un emprendedor que también va generando camino atrayendo un poco a la gente a este mundo inmobiliario también que a veces no es difícil y claro como tú bien dices sobre todo a veces en regiones que la está súper centralizado la inmobiliaria en general más grande está en santiago a veces es difícil llegar entonces qué importante también poder acercar este mundo inmobiliario a regiones donde a veces es un poco olvidado exacto y créeme que guillermo lepe me lo hizo saber él se acerca al tema inmobiliario por este libro imagínate y terminamos participando una ceremonia donde estábamos invitados a entregarle un premio al gran el día figueroa como que lamentablemente por tema de salud junto con carlos caselli que tuvo un problema de salud también no pudieron ese día estar pero nosotros estuvimos ahí convocados participando cuando me imagino yo que se iban a entrelazar esos mundos exacto por eso que este es una gran conclusión y una gran invitación los emprendedores tienen que de alguna manera ver las mejores alianzas que tienen la mano tal cual y hoy día entonces ya esta alianza con plan piloto exactamente y con la finalidad de eso de educar de aprender de enseñar a la gente y también de atraer un poco no sólo a la inversión sino que también a todos los que nos están viendo a veces yo ni se sienten identificados contigo se sienten representados contigo y quieren entrar a trabajar este mundo o después llaman a rimax hoy y sabes que quiero trabajar me gustaría o sea hacer crecer a esta tremenda familia de rimax que está en todo el mundo y que también hace esta como insisto sinergia súper virtuosa entre todos los ejecutivos porque no hay una competencia sino que siempre ha sido como una ayuda o sea si tú tienes algo yo tengo algo entonces juntémoslo y hagamos más eso creo que hoy día es un poco el camino que tenemos que recorrer hacia el así es y nuestras oficinas del sur por ejemplo se juntan hacemos capacitaciones conjuntas ayer antes de ayer imagínate acabamos de hacer una capacitación de cierre de año conjunto con san martín de los andes villa langostura y bucón a junto con concepción eso es el poder que tiene una empresa internacional como esta yo creo que las personas que están en su casa que están buscando qué hacer el 2024 tienen que evaluar seriamente entrar a un mundo donde van a aprender muchísimo se van a formar y además van a van a poder acceder a un mundo de ingresos que probablemente muchos de ustedes no se imagina si hacen las cosas desconoce si hacen las cosas como tienen que hacerse prestando un buen servicio que es lo básico para poder ganar en cualquier pega digámoslo o sea hay ciertos patrones que da lo mismo en qué trabajo usted vas a tener que siempre seguir prestar un buen servicio y pasarlo bien eso es claro y hoy día por ejemplo si hay algunos que nos están mirando y quisiesen ser parte de rimax innova trabajar junto a ti yo aprender que tenerte un poco de mentor de este mundo inmobiliario también que a veces hay mucha gente hoy día y mucho gurú inmobiliario en redes sociales bien chanta perdón pero que habla harta cosa y al final como que distorsiona y desinforma un poco del mercado entonces a veces es difícil llegar a una persona correcta a mí me pasó que hace dos días estaba hablando con un cliente sobre la recuperación del día y me dice si es que he hablado con cuatro personas y me dijeron algo absolutamente diferente a lo que me dijiste tú yo juraba que era así súper fácil que lo podía hacer como persona natural o sea así desde de problemático es a veces que hay tanta gente que dice saber del mundo inmobiliario que no tiene idea que nos desinforme nos aleja a la gente hoy día si hay alguien que nos está mirando en santiago en el sur y quisiese trabajar contigo cómo se puede acercar a ti mira lo voy a decir y a esa cámara a la tuya a mi cámara les voy a contar que en chile hay más de 15 mil personas que se dedican informalmente sin el respaldo de ninguna marca de manera informal se levantaron en la mañana y dijeron qué voy a hacer voy a empezar a vender propiedades como que como que fuese zapatella y realmente vender una propiedad es una tremenda responsabilidad a tal punto que en muchos países tiene pena no solamente civil sino que también tiene responsabilidad penal por lo tanto yo les digo a todos los que andan buscando una asesoría no es llegar y comprar en cualquier lado a cualquier persona es exacto terrible lo que pasa hoy día la desinformación la falta de documentación actualizada que tienen las propiedades y que de pronto cuando se va a realizar la compraventa se enteran que aparece un comprador que no estaba hay papeles que no están actualizados hay de trámite faltante por una mala asesoría pierdes un cliente y muchas veces terminas creyendo que ese dinero esa comisión que pagas es una comisión por no hacer nada efectivamente y y gracias constanza por el pie forzado que me das para decir esto la actividad en chile se desprestigió durante décadas hasta que muy hace muy poco empezamos a tener presencia nacional y hoy día rimax tiene un estándar internacional a la hora de prestar un servicio ese servicio ese servicio es completo es una asesoría integral es un servicio inmobiliario que tiene que ver con todo el espectro del trámite que va desde el marketing que va desde la documentación en la revisión legal y todo lo que está alrededor de la compraventa de una propiedad a analizar si está en precio o no está en precio entonces es importante este punto los invitamos a acercarse a ruswell 1750 a entrar a triple w punto remax llevan al medio y no apuntos el el primer portal inmobiliario de provincia exacto y por eso porque hay que trabajar con la gente seria y nosotros en plan piloto y muchas veces que dicen oye pero por qué no invitaste a esto porque no sé qué porque la verdad es que nosotros tratamos de traer a los mejores por eso eres parte de esta casa también por eso estás con nosotros y porque finalmente somos toda una gran familia el mercado inmobiliario que funciona realmente y que realmente es serio es de este porte y todos nos conocemos entonces básicamente la idea es transmitir hoy día que hay seriedad sobre todo en este mundo de las parcelas de las regulaciones nuevas de mucha gente que ha tenido mucha estafa de estar pagando pies adelantados sin tener por qué pagarlo cuando no está y no hay nada ni un crédito o sea harta desinformación así que por eso vaya hable ahí en en la primera de imagínate de regiones también de provincia asesores como corresponde porque es gratis hacer ochocientas mil preguntas ayudan yo no le voy a cobrar ni un peso le voy a explicar todo lo que usted necesita saber y por supuesto le va a dar la mejor asesoría del mercado rimax y no no se lo puede perder yo han querido ahora sí tengo tu café oh qué maravilla sabes que lo he hecho de menos la vez pasada ajá me lo dijiste y yo te juré que va la próxima y va a estar ahí así es pero es que es que es muy bueno confirmarle solamente decir antes de terminar muy breve que tenemos un remate espectacular de terrenos estamos rematando a pasos de puerto aras del lago yanquiwe a precios que no se lo no se lo van a creer donde contactamos entonces para poder ver todos estos remates carretera red inter lago la carretera más hermosa del sur paralela ruta 5 contáctenos en cualquier oficina rimax o en propiedad feliz.com van a poder ver también no se olviden que propiedad feliz es un portal de pago el primero de latinoamérica del tema inmobiliario es desarrollo de código chileno propio nuestro y ahí van a poder ver remates en cerquita al lago yanquiwe cerca puerto aras en patagonia 15% de pie crédito y escrituración inmediata wow imagínate o sea hay que llegar acérquese a cualquier rimax pero sobre todo a jon sandoval de rimax y no vaya este remate que está tremendo el día que estamos terminando el año que ya no queda nada 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 que mejor que partir el 2024 con un terrenito ahí en el sur y bueno como siempre vaya asesórese con los mejores con expertos como joan sandoval rimax y no o portal propiedad feliz punto propiedad feliz punto com vamos nosotros entonces ahora a nuestra última 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 pausa y estamos de vuelta y después de esta pequeñísima pausa estamos de vuelta en su sección favorita presentada precisamente por nuestro querido amigo joan sandoval de rimax y noa y yapo punto cl y les traigo un imperdible para este mes de enero porque este viernes 26 de enero el dúo argentino pimpinela se presenta en san francisco de mostazal con su siempre juntos tour familia hermanos artistas socios y amigos todo eso son lucía y joaquín galán pimpinela un fenómeno cultural que atraviesa los tiempos las modas y las generaciones entonces es un imperdible no se lo puede perder pimpinela el próximo 26 de enero en el monticello entradas disponibles por top ticket no se lo pierda un clásico de clásicos para que vaya reservando la fecha 26 de enero para ir en familia con la señora con los amigos o con que no usted quiera que pasen unas tremendas fiestas feliz navidad a todos que tengan una tremenda noche buena una cena familiar increíble disfrútenlo mucho agradezca estar con los suyos nos vemos la próxima semana para ir despidiendo el año antes del año nuevo que esté muy bien los espero todos los miércoles de 20 a 21 horas feliz navidad un abrazo a todos que estén bien y buenas noches